de la facilidad para conciliar el sueño de Pedro Sánchez. Si después de las elecciones, Pedro Sánchez, porque los números le dan, le ofrece cualquier tipo de cargo al partido del señor Arejón a cambio de su apoyo en la investidura, habría que recordar otra vez que a Pedro Sánchez le quitaba el sueño ofrecer cargos de gobierno a gente de Podemos porque según el mismo señor Sánchez no tenían experiencia de gestión. Con lo cual ahí pillaremos detrás al señor Sánchez en otro renuncio. Y si me decís que es que el señor Sánchez no tiene empacho en decir una cosa y la contraria, que no tiene palabra, memoria ni vergüenza, que eso ya lo sabemos todos, pues habrá que recordarlo una vez más. Pero por cierto, cuando el señor Sánchez decía que le quitaba el sueño que gente de Podemos tuviera determinados ministerios como el de la seguridad social, por ejemplo, y las pensiones, y de nuestros mayores y la sanidad, gestionada por gente absolutamente sin experiencia, y yo me pregunto qué experiencia de gestión tenía el señor Sánchez cuando le presentó la moción de censura al señor Rajoy apoyada por los chavistas, por el comando político de ETA en el Congreso y por los golpistas, que además esos eran sus socios, por cierto. ¿Qué experiencia de gestión tiene el señor Sánchez? ¿Qué ha gestionado más allá de su Peugeot? Diez, el por cierto, con el que se recorrió España para intentar volver a ser, y luego lo consiguió secretario general del Partido Socialista. ¿Qué experiencia tenía el señor Sánchez? Dos. No tenía ninguna, ¿no? Todos. Dos. Dos.